Y como resultado de este trabajo experimental, se desarrolló un módulo en Slips, que Slips es una herramienta, es un IDS open source, este trabajo se hizo en conjunto con el laboratorio Estatofía Lab de la Universidad Técnica de República Checa en Praga, así que bueno, utilizamos esta herramienta y bueno, un poco para terminar las líneas de trabajo relacionadas. Bueno, cuando trabajamos en ciberseguridad, sabemos que la detección de malware y ataques mediante el análisis del tráfico de red, continúa siendo un desafío, hoy en día, si bien hay muchas herramientas y muchas técnicas, es difícil aún contar con sistemas de detección eficientes, para separar lo que es el comportamiento malicioso del normal. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que el tráfico normal es extremadamente complejo, diverso, cambiante, surgen nuevas aplicaciones, el tráfico va variando, si las acciones maliciosas también cambian, migran, se ocultan, hay gran cantidad de datos a analizar, para poder llevar a cabo la detección, y para que sea útil, la misma debe ocurrir casi en tiempo real. Entonces, bueno, si bien existen propuestas interesantes para aplicar técnicas de Ensembling a lo que es la seguridad, hay dos aspectos que aún no se estudiaron, que es el uso de datos de Threat Intelligence, en algoritmos de Ensembling Learning, por ejemplo, la información que nos da Virus Total, y también no hay algoritmos de Ensembling Learning que trabajen en función del tiempo en la detección. Sí, hay hoy en día muchos trabajos respecto a detectar ataques, o a detectar algo en particular, usando técnicas de Machine Learning, es decir, creando a partir de los datos un modelo, y después usando ese modelo para predecir, sí, Ensembling Learning es un poquito combinar distintas técnicas de Machine Learning para esto mismo, sí, y bueno, en este caso en particular, aplicarlo a la detección de hosts infectados. Entonces, por un lado, se diseñó la metodología para detectar hosts infectados en la red, usando Ensembling Learning, usando Ensembling Learning, por otro lado, se estableció un procedimiento para testear la metodología, usando datasets reales y los resultados de estos experimentos, y se diseñó y se propuso la implementación, como les decía, del módulo de Ensembling, integrado a Slips, en el marco de un trabajo de colaboración conjunta con Estratosphere Lab. Bueno, ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos esta técnica, o esta metodología de detección de hosts infectados? Bueno, trabajamos con flujos de red, aplicamos Ensembling Learning en distintas etapas, que ahora les voy a contar, y incluimos en una de esas etapas, en la última en particular, incluimos información de Thread Intelligence en el proceso de detección. Bueno, ahí por abajo, aparecen un poco algunos gráficos que tienen que ver con esto de flujos de red, lo de Ensembling Learning, que es la combinación de distintos modelos, para tomar lo mejor de cada modelo, y llegar a una decisión más eficiente cuando se hace clasificación, estas son técnicas que se usan en general para distintos problemas de clasificación. Nosotros lo que queremos hacer acá es, finalmente, llegar al resultado de si un host está infectado o no. Y bueno, y para eso, vamos a ser consumidores de información de Thread Intelligence. Como les contaba, para los que no lo conocen, como para introducirlos, Slips es un sistema de prevención de intrusiones modular, que está desarrollado en Python, tiene clasificadores que clasifican los flujos, deciden si un flujo es malicioso, un flujo de red es malicioso o no, trabaja en ventanas de tiempo, sí que es configurable la herramienta, y bueno, también implementa y están en desarrollo nuevos módulos que brindan información de Thread Intelligence. Acá está la referencia, por si la quieren tomar. Bueno, ¿en qué consistió el trabajo? Como les decía, esta metodología fue desarrollada en fases, como pueden ver a la derecha en la fase 1, nosotros tenemos flujos de red, y para cada flujo la herramienta Slips nos ofrece distintos resultados, si un flujo es malicioso o no, en base a distintos clasificadores que aplica. Entonces la idea es aplicar Ensembling ahí, es decir, combinar los resultados de estos distintos clasificadores de Slips para obtener una única decisión por flujo. Luego, en la fase 2, la idea es agrupar los flujos de acuerdo a qué tipo de tráfico se trata, acá cabe destacar que hablamos de TCP establecido o no establecido, y UDP establecido o no establecido, si bien sabemos que UDP no tiene estados, pero bueno, llamamos establecido a que el tráfico UDP, para el cual hay respuestas, y los datagramas UDP que tienen respuestas, y no establecidos en caso contrario. Entonces, en la fase 2, lo que vamos a tener es una decisión para todo el conjunto de flujos que va de un origen a un destino, en una ventana de tiempo, en particular, tomando como dato, analizando qué pasa con el tráfico TCP establecido, no establecido, UDP establecido y no establecido. Y por último, en la fase 3, vamos a usar Ensembling para clasificar los hosts, acá sí, los hosts origen, las direcciones IP origen que tenemos entre nuestros datos, diciendo si están infectados o no, un poco combinando la información que viene como resultado de la fase 2 con la información de Zed Intelligence. Bueno, vamos entonces a mejorar la detección de hosts infectados a partir de las diferentes predicciones para cada flujo de red, del conjunto de alertas de comportamiento maliciosos que están asociados a la IP, y de los datos provistos por las diferentes fuentes de TI, respecto a los destinos con los que se comunique esos hosts. La idea es aplicar Ensembling para decidir, como les dije, en cada etapa, en la primera, si el flujo es malicioso o normal, en la segunda, si el conjunto de flujos que va de un origen a un destino es parte de una infección, y en la tercera, si cada dirección IP origen está infectada o no. Bueno, entonces, en la primera etapa, el label, o sea, cuando uno aplica clasificación, para un elemento, obtiene un label, ¿no? En este caso, el label representa la decisión respecto al flujo, indicando si es malicioso o normal, y en esta etapa, lo que hicimos fue Ensembling para obtener una única decisión, y lo que probamos fueron diferentes algoritmos de Machine Learning, para ver, bueno, a partir de estas distintas etiquetas resultantes, combinarlas, y obtener una decisión final. Entonces, el entrenamiento, cuando uno aplica estas técnicas, el entrenamiento se hace para aprender el modelo. En este caso, lo que aprendimos del entrenamiento fue cuál era el mejor algoritmo de Ensembling, entre algoritmos conocidos que existen, entre técnicas conocidas que existen, para clasificar el flujo. En la segunda fase, como les decía, la decisión es para el conjunto de flujos que va de un origen a un destino, para todo el conjunto. Y en particular, acá establecimos dos niveles de decisión. Primero, etiquetamos cada grupo de flujos, entre los grupos están los que les comentaba, lo que son el conjunto de flujos TCP establecidos, los TCP no establecidos, el conjunto de flujos UDP establecidos y no establecidos. Y un segundo nivel de decisión, donde etiquetamos el conjunto total, en base a la cantidad que había de flujos maliciosos de determinado tipo, y el porcentaje de flujos maliciosos de determinado tipo. Y bueno, en la tercera fase se suma lo que sabemos en la segunda, para cada destino nosotros vamos a tener de la segunda fase una decisión, que tiene que ver con todo el conjunto de flujos que va del origen a ese destino, y vamos a agregar la información de Shred Intelligence para dichos destinos. Y en base a estos dos datos, vamos a tomar una decisión para la IP origen, indicando, clasificándola como infectada o no. Bueno, en particular, en la fase 3, consideramos utilizar en la metodología distintas fuentes de TI, la metodología está definida en forma general, de manera de poder incluir distintas fuentes. En nuestro trabajo instanciamos con VirusTotal como fuente de TI, o sea, lo probamos con VirusTotal, y bueno, teniendo en cuenta la información que VirusTotal provee, que muchos de ustedes seguramente por trabajar en esto conocen, VirusTotal me da, relacionado con una IP, las URLs que resolvieron en esa IP, y para esa categoría me dice las detecciones y las no detecciones, lo mismo para las muestras, da un IP para las muestras descargadas desde esa IP, también me da detecciones y no detecciones, lo mismo para la categoría, los archivos que contienen la IP dada, y lo mismo para los programas que contactan con la IP dada, para todos los programas que contactan con la IP dada, detecciones y no detecciones. Entonces, para cada categoría, la herramienta SLIPS tiene un módulo de VirusTotal que consume información de VirusTotal, y calcula una proporción para cada una de estas categorías, de la forma que está indicada en la presentación. Las detecciones positivas sobre el número total de pruebas que se hacen para la categoría URL, para la categoría download, para la categoría referrer, y communicating, que son estas que están arriba. Bueno, en base a eso, hay mucho cálculo, y algunas cuestiones también de estadísticas en el trabajo, traté de no incluir tanto de eso, para que se entienda, pero bueno, por completitud de algunas cosas sí, lo que importa acá es decir, bueno, a cada una de estas proporciones en nuestra metodología, cada uno de estos datos, digamos, que vamos a obtener finalmente, le damos un peso, para incluir la información de VirusTotal. Y lo que le dimos fue un peso, para cada IP, a la categoría URL, para todos los destinos, con los que se comunica esa IP. Acuérdense que ahora estamos queriendo clasificar la IP de origen. Y lo mismo, un peso para la suma de esa información, para todas las IP destinos, para incluir esa información, y así, para las cuatro categorías que mencioné. Para incluir la información de la fase 2, lo que se va a tener en cuenta, como les dije antes, es la cantidad de conjuntos de flujos que fueron clasificados como maliciosos, para esa IP de origen. Entonces, para esa IP de destinos. Entonces, con la cantidad de destinos maliciosos, vamos a incluir la información de fase 2, con un determinado, lo llamamos fase 2 confidence, con un determinado valor, en función de cuál es la cantidad de conjuntos de flujos clasificados como maliciosos en la fase anterior. Y luego, estos dos datos se van a combinar para obtener la decisión final en la fase 3. De acuerdo a determinado umbral. Si ese valor supera determinado umbral, el origen va a ser malicioso, la IP que estamos decidiendo si es malicioso o no, va a ser maliciosa, y en caso contrario, va a ser clasificada como normal. Entonces, esto es la metodología, es decir, los criterios de decisión que tomamos en cada fase para clasificar el flujo, para clasificar el conjunto de flujos que va de esa IP a un destino, y finalmente para clasificar la IP origen, que es lo que queremos. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos experimentos. ¿Para qué? Para testear estos criterios que definimos, estas fases del modelo. Y para ajustarlos. Lo hicimos con dataset reales, que no les voy a contar de qué se trata. Analizamos las ventajas de aplicar Ensembling, con el objetivo justamente de lo que queremos hacer, de detectar hosts infectados, y también pruebas de concepto para después implementar este módulo realmente como fue implementado en Python para la herramienta SLEEPS. Bueno, respecto a los datasets, la idea es, bueno, tenemos que, dijimos, vamos a aprender de los datos para generar un modelo y después clasificar, bueno, ¿de qué datos aprendemos? Bueno, hay datasets para distintas cuestiones, en particular para ciberseguridad. Nosotros usamos para estos experimentos, tres datasets que también tienen en el laboratorio Estratosphere Lab, en un proyecto que se llama Malware Capture Facility Project, ahí se crean datasets a partir de máquinas infectadas y no infectadas, se simula, digamos, en un ambiente aislado, se ponen a trabajar estas máquinas, algunas infectadas y otras no, y se captura tráfico normal, tráfico malicioso y mixto. Acá, bueno, voy a destacar que algunas técnicas de aprendizaje o de Machine Learning no usan datos no etiquetados, y otras usan datos etiquetados, nosotros usamos datos etiquetados, y la etiqueta está en los flujos, para nosotros, de ahí partimos, para hacer estos experimentos. Y bueno, los datasets, y después hay algunos datasets intermedios que se van generando durante este proceso, que desarrollamos e implementé. Bueno, acá tienen, perdón, la referencia a los datasets. Bueno, ¿en qué consiste eso? En cada fase tengo que entrenar para establecer el mejor modelo, porque yo dije el criterio, pero después hay umbrales, hay porcentajes, hay cantidades, y en base a eso se decide. Y entonces tengo que establecer los valores de esas variables, para definir cuál es el mejor modelo. Eso se hace en el entrenamiento, cómo probando, y midiendo cómo funciona cada modelo. Y me quedo con el mejor, con el que me da mejores métricas. Para eso, para ver cuál es mejor, se usaron métricas que se calculan a partir de la matriz de confusión, bueno, acá pueden ver una matriz de confusión, que se usa para clasificación binaria, donde podemos calcular en base a el label real, que como les dije, nosotros tenemos la etiqueta para cada flujo, nosotros sabemos qué máquinas están infectadas o no, entonces tenemos la verdad conocida, y tenemos la predicción. Y en base a eso, podemos saber si detectó malware, y es malware, si es un verdadero positivo, o si detectó malware, y en realidad es normal, tenemos un falso positivo, y así, si detectó normal, y en realidad es malicioso, es un falso negativo, y si no detectó malware, o sea, si la predicción es normal, y lo que conocemos, la verdad conocida es normal, bueno, es un verdadero negativo. Entonces, en base a esta matriz de confusión, que puedo armar con los resultados, puedo obtener distintas métricas, como la precisión, y otras métricas que me hablan de cómo funcionan los modelos. Bueno, eso también es un poco técnico, pero bueno, lo importante es que usamos métricas que se basan en esta información. Y también tuvimos que, es importante cuando uno usa técnicas de aprendizaje, definir el porcentaje de datos que usas para entrenar, y el porcentaje de datos que usas para testear, para que no te salgan modelos que se ajustan mucho a los datos que usaste para entrenar, porque de repente van a ser muy sesgados, o sea, estar muy orientado a esos datos, y bueno, entonces necesito que se generalice el modelo. Que sea eficiente para detectar, pero que sea modelo que generalice y que sirva para distintos casos. Bueno, en base a las pruebas que hicimos, a los experimentos, cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Bueno, yo lo voy a ir comentando por fase. En la fase 1, usamos Ensembling para clasificar los flujos, y acá implementamos una decisión que combinaba los hallazgos, lo que daba como resultado, los distintos clasificadores que están implementados en Slips. En particular, probamos distintas técnicas, algoritmos de Machine Learning, que cualquiera que vaya a aprender de esto, o que sepa un poco de esto, va a saber que hay técnicas como Vagging, Boosting, y distintas técnicas para aprender. Y después hay técnicas de Ensembling, que es lo que yo sé que se usan para combinar. En particular, hay una técnica de Ensembling que es una de las más sencillas, que es la de votación. Cuando hicimos las pruebas, probamos las distintas técnicas, Vagging, Boosting, y otras que existen. Y nos quedamos con la técnica de votación pesada, la cual le daba más peso al algoritmo base Random Forest, para clasificar los flujos. Acá están un poquito los resultados. Y la conclusión es que la técnica que se seleccionó de votación con peso termina eligiendo, en este caso, decidió usando el algoritmo base que mejor clasifica, que es Random Forest. Después, en la fase 2, en base a las distintas pruebas, se probó con los criterios, dijimos que tenían que ver con la cantidad y el porcentaje para cada grupo de flujos, y que había porcentaje de flujos maliciosos en cada uno de los grupos, con los valores que se obtuvieron mejores resultados. Paula, estamos a 5 minutos del fin. Bueno, sí, ya estamos terminando. Fueron estos, sí, en particular, de estas dos combinaciones, nos quedamos con el porcentaje cuando la cantidad, con el umbral, cuando la cantidad de flujos maliciosos es mayor que cero, y el porcentaje es mayor que 25, de manera tal que cuando un porcentaje de flujos maliciosos es menor a este, no se generen detecciones que podrían significar falsos positivos. Bueno, voy a ir un poquito rápido con las conclusiones porque estaba mirando el tiempo, pero se ve que no fui suficientemente rápido. Al aplicar Ensembling, agrupando los flujos por destino en cada grupo, por protocolo y por estado, es posible detectar conexiones maliciosas en función de las características de estas conexiones entre origen y destino. Y a su vez, la conclusión es que la decisión sea por destino, da lugar luego a sumar en la fase 3 la información de Thread Intelligence para cada uno de los destinos. Bueno, en la fase 3, perdón, en la fase 3 dijimos que íbamos a decidir si un host estaba infectado o no. Bueno, hay varias variables que intervienen acá, como expliqué antes, para dar peso a la información de Thread Intelligence y también para dar peso a la información que proviene de fase 2, ¿sí? En particular lo que tratamos de hacer acá, como intervenían varias variables para decidir el mejor modelo, fue minimizar los falsos positivos y los falsos negativos, ¿sí? En particular para minimizar los falsos negativos buscamos aquellas tuplas que fueran falso negativo en la fase 2, ¿sí? Y analizamos qué pasaba, qué aportaba la información de TI para esas tuplas y nos dimos cuenta que en realidad no había aporte, fíjense que los valores son todos ceros, si en este caso puede ser porque la máquina está infectada y está escaneando destinos, entonces los destinos en realidad no son maliciosos, son víctimas del escaneo de la máquina infectada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, vimos que no queríamos sumar falsos negativos, pero tampoco podíamos bajarlos, ¿sí? Y luego, para minimizar los falsos positivos, lo que se trató de hacer es buscar cuál era el límite, digamos, de, en este caso, las IP que conocíamos que no estaban infectadas, ver cuando se conectaban a distintos destinos que Virus Total clasifica de alguna manera como maliciosos, bueno, ver la información que me da Virus Total para esos destinos y, decir, tomar un valor como umbral que sea mayor a este, ¿sí? Porque si no, sumaría falsos positivos. Bueno, como me queda poco tiempo, vamos a ir redondeando. Bueno, la idea entonces Paula Ernesto Pérez de Cedia tiene dos preguntas, pide si puedes mostrar el URL del Slips, que se pasó muy rápido, o si no, compartirlo por el chat, y pregunta si has realizado una implementación práctica de trabajo y qué tal ha funcionado. Bueno, los resultados de esto, digamos, son los que se muestran en el experimento, los que estoy un poco mostrando, que tienen que ver justamente con establecer el modelo. Y la implementación que se hizo está disponible en GitHub, ahora lo voy a mostrar, en un módulo para Slips, que no está en la versión de Slips en producción, pero bueno, eso ya depende de los que mantienen la herramienta, pero sí se hizo y está disponible el módulo para probar, y justamente lo que les iba a contar es que bueno, un poco el trabajo que sigue ahora es probar esto en el entorno de nuestro CSIRT, ahora les digo con qué ideas, para redondear, ahora les paso la URL de Slips por el chat. La idea fue justamente hacer un módulo de Ensembling, que tomando los resultados de los clasificadores para cada uno de los flujos, y tomando la información del módulo Virus Total de Slips, y también podría extenderse a otros módulos de información de Thread Intelligence de la herramienta que se están implementando, bueno, decide si un host está infectado o no. Para implementar esto, lo que se usaron fueron los modelos que obtuve de los experimentos, es decir, los valores de las variables, de los umbrales, de los porcentajes, y cuál es el algoritmo de Ensembling a usar en la primera fase, con esos resultados de los experimentos, se implementó el módulo de Slips. La idea podría ser implementar también en Slips el entrenamiento, para que esto se vaya adaptando a nuevas amenazas. No sé si soy clara con esto. Y luego, pensando también en la aplicación, bueno, nosotros en CertuNLP usamos distintos feeds externos, para determinar si por ahí un host de la red de la universidad forma parte de una botnet, usamos también SICK, que Slips está basado en SICK, usamos SICK para detectar algunos patrones conocidos, relacionados a hosts infectados, como puede ser el minado de criptomonedas, pero no correlacionamos la información provista por los diferentes feeds. Los tenemos integrados a nuestro sistema de gestión de incidentes, y una vez que confiamos en cada fuente de información, tomamos esa información, no la combinamos. Si la combináramos, podríamos mejorar los datos que tenemos para determinar si un host está infectado o no. Entonces, de alguna manera, el módulo de Ensembling desarrollado podríamos integrarlo, por un lado, como un feed interno a nuestro CESIR, incorporándolo como un mecanismo justamente integral para detectar hosts infectados en la red, y también a futuro sumar los feeds que hoy usamos independientemente como fuente de entrada para la fase 3 de nuestro proceso de Ensembling. De esta manera, esto es lo que, el trabajo que quiero arrancar ahora, aplicando esta propuesta en nuestro CESIR. La idea para seguir trabajando. Y bueno, se abren también muchas líneas de investigación y desarrollo, como puede ser la que decía recién de incluir otras fuentes de SRED Intelligence en la fase 3 de la metodología, de integrar SLITs y el módulo de Ensembling a nuestro CESIR o a otro, y de analizar la efectividad justamente de la metodología en el día a día, de la metodología implementada. Si bien son dataset con datos reales, y bueno, se hicieron pruebas y resultaron en esto que comentamos. Sí, ya está, ya terminé. Esta es la última. No, ya está, es la última. Bueno, y analizar también cómo puede aplicarse esto a tráfico de IoT, ¿sí? Y otra cosa que está buena para los que se dediquen a investigar y quieran probar cosas, es también el tema de la generación de dataset para ciberseguridad, porque, bueno, no hay mucho de esto, la verdad que yo cuando empecé a estudiar esto no encontré mucho, bueno, yo tenía lo que me proveía Estratosphere Lab, pero no hay mucho mucho en el disponible, digamos, en internet, o que alguien trabaje con esto, así que es otra, otra línea interesante para trabajar. Bueno, la exposición completa, perdón, si me extendí unos minutos, tendría que haber recortado más todavía, la exposición completa está en esta URL del trabajo, donde hay algunos detalles más técnicos, ahí está mi contacto, y ahora les paso por el chat, mientras sigue el evento, capaz que podrías pasar por el chat los links que te pidieron, y además esta exposición en YouTube, y si tenés tu trabajo colgado en algún sitio, también. Bueno, muchísimas gracias Paula, y tenemos que... No, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias. No, gracias a ti. Y bueno, ahora vamos a continuar, ¿qué tal a todos? vamos a continuar con la siguiente charla, que va a estar a cargo de Guillermo Pereira, que es analista de CECIR de LACNIC, analista de seguridad de CECIR de LACNIC, y Guillermo nos va a estar hablando de los DNS Open Resolvers con IP versión 4, detectados acá en la región de América Latina y el Caribe. Por favor, vean en el chat, for those that don't speak Spanish, go to the chat and you have a link for the translation. So, Guillermo, all yours. Hola. Todo tuyo. Gracias Grace. Voy a compartir. No sé si está viendo. Sí, se ve bien y se te escucha bien. Genial. Bueno, les voy a presentar el proyecto que llevamos a cabo el año pasado con la gente de CECIR de Cedia, con Ernesto y Paul. Es un proyecto para detectar los Open Resolvers en la región. No solo identificar los Open Resolvers, sino alertar a los afectados y además evaluar la efectividad de los canales de comunicación, cuál fue el mejor canal para advertir a los afectados. Bueno, voy a comentarles para los que no sepan que es un Open Resolver. Un Open Resolver es un servidor DNS que acepta consultas recursivas y está abierto a Internet. Por lo tanto, cualquiera en Internet puede realizarle consultas recursivas. Les voy a contar por qué es un problema. Ahí tiene varios problemas tener esto. Uno de los problemas son susceptibles a realizar ataques de amplificación. Para los que no sepan, un ataque de amplificación, un ataque ante espufea la IP de origen. Entonces, le hace una consulta a este Open Resolver. Este Open Resolver teniendo la IP de origen espufeada, la respuesta va hacia la víctima. Como hay miles de Open Resolver en Internet, se pueden utilizar masivamente. Además, si el atacante tiene miles de bots o botnets como Mirai a su mando, puede hacer miles de consultas recursivas utilizando miles de Open Resolver. Acá les dejo un documento de Christian Rosso, que logró en ambientes de laboratorio una amplificación de entre 28 y 64 veces de la respuesta. En la práctica se encuentran amplificaciones de 17, 18 veces la consulta original, así que es bastante problemático. Otro tipo de ataque, este tipo de ataque se conoce como Phantom Attack, que el atacante, no sé si tengo el puntero, el atacante realiza una consulta a Open Resolver, pero le realiza una consulta a un servidor autoritativo bajo el mando de él. Entonces, al hacerle la consulta a este servidor, este servidor autoritativo le envía n subdominios como respuesta, entonces, es pufiado por supuesto, este Open Resolver recibe todos estos subdominios y realiza los requests a la víctima, y esto multiplica n veces o más veces todavía el factor de amplificación les dejo el link de este tipo de ataque, que hay varias variantes que pueden hacer muy grandes el factor de multiplicación del ataque, acá en el link explican cómo eliminar este problema, aparte de sacarlo como Open Resolver hay que ajustar otros como el Rail Limit, no aceptar tantas respuestas y en ese link explican mejor cómo hacerlo. Otros posibles problemas, por supuesto que tener un Open Resolver es susceptible a tener tráfico no deseado en tu servidor, cualquiera puede hacerte consultas a tu servidor, no es muy deseado, envenenamiento de caché, estos servidores modernos conocidos como Bind o DNS Mask casi es difícil de hacerlo pero hay servidores que todavía se les puede envenenar el caché o versiones viejas de Vine por ejemplo que significa envenenar el caché el atacante realiza una consulta por ejemplo le hace una consulta al Open Resolver le dice quién es Google qué IP tiene Google y trata de antes que los servidores autoritativos de Google respondan el envenenar y decir mi IP es la de Google por ejemplo se pueden realizar túneles maliciosos por ejemplo las botnets muchas veces en las empresas está bloqueado todo el tráfico pero dejan abierto el tráfico DNS para que puedan navegar por internet entonces las botnets usan estos Open Resolver para comunicarse con los bots dentro de las máquinas y así poder salir haciendo túneles DNS y conectarse con el command and control de la botnet ataques de dominios no existentes pueden hacer realizar ataques a dominios que no existen esto consume el procesamiento del servidor DNS random subdomain ataque es parecido ya que le hace consultas a subdominios no existentes consultas de dominios maliciosos es como le había explicado antes aparte de la variante que les mencioné existen variantes como respuestas lentas o random que no deja que evite procesando a los servidores y es tráfico malicioso como son utilizados para los ataques la IP de tu open resolver de tu servidor puede quedar o el rango puede quedar dentro de listas negras yo trabajaba antes de pasar a lagnik trabajaba en ISP y los open resolvers dentro de los ataques diarios que hay de negación de servicio se utiliza un open resolver algunas estadísticas externas de shadow server se puede ver que se mantienen globalmente en dos millones de open resolvers en todo internet hay algunas estadísticas de 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 nosotros recibimos algunos feeds de 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 si ustedes tienen un ISP podrían solicitar darle a de que les mande la lista de open resolvers que que afectados que ustedes tienen en la red acá les muestro lo que publicó cloudfer hace poco el top el top de de ataques de denegación de servicio por ataques en primer lugar tenemos sync por supuesto que sigue la cabeza envían el el paquete ip con la sync activada con la flag sync y la víctima responde con el sync act responde con el act pero por supuesto el atacante no le responde y eso le mantiene procesando la respuesta esperando la respuesta lo mismo con rest y en cuarto lugar tenemos a los open resolvers que son utilizados para los ataques así que los tenemos ahí les quería mencionar que tenemos dos proyectos de open resolvers se llevó a cabo con el área de I más D esto está activo detección de open resolver con IPv6 esto se utiliza el DNS reverso que tiene el ACNIC se extraen las IPv6 que edición consulta al servidor reverso se verifica que sea un open resolvers y se avisa al afectado se logró bajar un montón de servidores en el proyecto esto está activo se sigue enviando alertas y el año pasado en conjunto con el CSIR de Cedia se realizó la identificación de open resolvers abierta en la región y se alertó a los afectados ahora les voy a mostrar algunos resultados de esto se alertó a los afectados con mil acnico por mail la etapa de los proyectos es esa primero la identificación de los open resolvers y luego alertar a los afectados les dejo para para que puedan ver más detalles de los proyectos bueno les voy a contar cómo es el mecanismo para identificar un open resolver si tenés una IP es fácil hacer una resulta con dig y arroba la IP que quieras ver si es un open resolver o no o nsqlookup también se puede usar con nmap nmap tiene algunos para realizar esta consulta automáticamente más escáner es lo mismo que nmap pero se puede hacer de forma masiva y tenemos a jodan shadow server o sensis también que identifican estos tipos de problemas como les dije shadow server puede brindarte si sos un ISP una SN te puede brindar las IP que sean o con Resolve en tu red bueno algunos resultados del año pasado se identificaron se basó en este conjunto de 36.000 IP aproximadamente 36.065 siempre basándole en estas IP que se identificaron al principio se extrajeron del delegated extender del ACNIC extrajeron las IP se hicieron con más escáner se buscó las IP que tuvieran el puerto UDP 53 abierto y de estas IP se realizó la consulta para ver si se respondían recursivamente si eran resolver o no se encontró en una instancia estas 36.000 IP nos basamos en todo el proyecto con estas 36.000 quitando había muchas más quitamos México y Brasil queríamos trabajar aparte con Nick Ber y México así que son los open resolvers que no son México ni Brasil en la región no son México ni Brasil algunos resultados acá vemos como en rojo fueron bajando la cantidad de open resolvers la verdad que funcionó las advertencias que les hicimos a los a los asociados los en amarillo tenemos los que tienen el puerto abierto pero no responden que tienen el puerto abierto claro y en rojo los open resolver los que sí responde acá son los medios que utilizamos para enviarle a los afectados enviamos por mail se lo subimos a la plataforma milagny para que lo pudieran ver en los dashboards y un contacto directo intentamos contactarnos buscar un contacto bien específico para que pudieran bajar los open resolvers acá vemos que el contacto directo y por mail fueron los el contacto directo fue por mail también fue el mejor resultado bueno esto son la comparación de al final al inicio y al final del proyecto cuántos open resolvers del total cuántos open resolvers habían al inicio que eran el 60% y cuántos habían al final bajó un montón bueno algunas consideraciones de los alertados nos respondió solo un 3% de estos de los alertados por mail que usamos la casilla que tienen en juicio en red tuvimos muchos rebotes así que hay que corregir esas casillas que rebotan en el juiz poner casillas que no existan y encontramos como caso de éxito algunos dos ISP que tenían cientos de CPE vulnerables uno de ellos lo corrigió modificando el firmware le solicitó al proveedor modificar el firmware pero el otro no podía modificar el firmware así que colocó en todos los CPE un IP tables para bloquear el puerto 53 y cerró el puerto por Firewall y en general el envío de mail vacío fue la mejor opción les dejo acá el link para las mejores prácticas para aplicar en los CPE una de las mejores prácticas y no dejar abiertas las consultas de Ness bueno voy a ver si hago una pequeña demo ¿cómo estoy de tiempo Grace? no sé si hice muy rápido muy lento ya te digo porque se me barullan los tiempos para estamos tenés tiempo tenés cinco minutos para mostrar y después alguna pregunta que te quieran hacer algunas recomendaciones confirmar los servidores para que no permitan consultas externas en nuestra web tenemos algunas recomendaciones para algunos servidores conocidos evitar spoofing de IP por parte de los ISP esto no hubiera ocurrido si desde el ISP hubieran evitado que yo spoof a la IP y en caso de los EPE corregirlo por firmware o colocar un file si no es posible ok no sé cualquier consulta nos escriben a cc arroba lacni punto net o me escriben a mí gp arroba lacni punto net o entra en nuestra web nuestra web para ver el detalle del proyecto Grace todo tuyo bueno muchas gracias voy a ver si Guillermo Paul Bernal te pregunta Guillermo han valorado opciones adicionales para incentivar a los afectados a solventar los open resolvers a solventar a qué te referís porque para solucionarlo a solucionar será solucionarlo supongo corregirlo si si este buena pregunta si no lo que queríamos hacerlo es dejarlo activo que que sea concurrente esto que siga alertando no sé una vez por mes o crearles un dashboard aparte a los asociados que puedan ingresar y ver sus problemas de seguridad capaz que eso es más atractivo para que ellos puedan entrar y ver pero no sé no se me ha ocurrido incentivarlos de alguna forma resolver sí una nosotros nos comunicamos con con nuestros asociados vía mail como dijimos podemos hacer un seguimiento más estricto de los casos pero estamos abiertos a que ustedes bueno de la comunidad no pueden hacer sugerencias obviamente así que están los contactos ahí de nosotros ya nos conocen tienen nuestros mails particulares y también la casilla de CECIR para escribirnos así que cualquier comentario serán bienvenidos y tengo una pregunta de Jorge Eduardo Varela de Jorge Varela hola una pregunta que dices de los asaltos de túnel GRE para controlarlos remotamente los bloques IP versión 6 y IP versión 4 para hacer un spam spoofing etc capaz que eso no lo entendí mucho si no no nos quedó muy claro pero estamos un poco cortos de de tiempo si querés Eduardo escribile por el chat o escribile a mi casilla a la casilla disculpa bueno bueno yo ahora estaríamos tenemos un break hasta 15.05 UTC volvemos en 8 minutos porque tenemos que continuar con la agenda del día de hoy gracias un saludo y no 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 Gracias. 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 Hi, Dani. Hi, Sean Robert. Hello. How are you? Hi. Very good. Hi. Thank you. No, thank you to you to join us. We are going to start in less than one minute. So I am going to warn you when we are about five minutes left and I'm going to take care about the Q&A box. So if we have some Q&A, some questions, I'm going to let you know. Okay. So you can start sharing your screen if you want. I'm going to introduce you. I'm not going to read the short videos of any speaker because we have very short time. So I don't want to miss time with those things. They are all the short bios are on the website, on the first website, so you can go on. So now we are going to listen to Dani Afajunco, CEO and founder of Cloud Inspire, and Sean Robert, on to me, from Africa, South Ghana. And the title is Stop Security Tools Automation Platform. So we are ready, so you can start whenever you want. Okay. Thank you very much, Gracilia. Good morning, good afternoon, good evening, dear colleague. It's a pleasure for us to be among you today to share our experience with you and also to learn from you. So my name is Jean Robert and I'm from Africa South, which is the Africa forum of incident response and security teams. And one of our activities is to find a way to support various teams in Africa or to find a solution to the challenges that they are facing. On this note, I will introduce Dani. Yeah. Yeah, thank you. Thank you all for me for being here. And my name is Dani Afajunco. I'm a cloud architect. I'm a volunteer for Africa South, and I own also a company in France, based in France. And one of my day-to-day activities is to help companies to change their way they are providing their network and their infrastructure to be cloud-native infrastructure. So we, I work with Africa South to do all the automation part, to do a tooling that convert all the headache and all the burden of building a CSER to something very cool, very, very quick and very easy to deploy and very easy to manage. So, yeah. Yeah. Thank you, Dani. Next slide, please. So what we want to present to you today is what we call STOP, which is, in fact, an automation platform that allow a team to deploy a couple of services. I'm not sure about the size of the teams in your region, but usually in Africa, if you have five, six people working in the CSER teams, it's already a big team. And usually you find a person doing a couple of activities or performing a couple of functions and role. And I like to say that having a DevOps person inside the teams is a luxury for an African team. So basically, as you know, running a CSER has several challenge and we did a survey in Africa to understand what were the challenges of a couple of teams. So it ran from unclear mandate, authority and responsibility, organizational provisioning, constituency building, stakeholder engagement, scalability, funding, staff retention, and tooling. And in tooling, we found that there were a couple of things, right? The ability to execute the service that were listed and also knowledge to deploy STEM tools, et cetera. Next slide, please. Dani. Okay. So then we came up and this is something that we are using ourselves as Africa to provide the various services. We came up with the idea to automate all the major tools that teams are using to make it easy for them. And it happens once in a while that we had to engage with teams to help them to build the tools or to develop and to make it useful. And what we found in addition to the difficulty to have a diverse person that helps to stand tools and make them usable. We found that sometimes also we have a lot of manual process because of the challenges to stand the tool. The cost to use commercial tools has led to leveraging the power of what we have in the open source network. And as you know, there are a couple of a lot of tools that are provided in the open source community for usage for systems. But while deploying those tools, teams meet a lot of issues in terms of error, dependency, stalling, waste of time, et cetera. I like to joke also in terms of people saying that a TTL time to live in network terms for a good engineer is very low. Like in two years, the person, as soon as he has a certain level, he's gone for another challenge, which leave the teams to at least not being able to function correctly. We have seen some challenges also in maintaining the tool during the proper teams and also some issue with business continuity planning. Three weeks ago, for example, Danny and I, we had to spend a week helping a team that just formatted their server because the server had an issue. They just formatted the server and they lost three years of data. So basically, that is what stop is about, right? Enable people to just focus on the activities and providing them a platform that take from their heads all the requirements to install the tool. So I will let Danny go further. Yeah. So what is the objective of stop? Stop is a tool that takes care of all of the challenges that people and engineers can face when they are doing their deployment or their process. So all the the error. So most of the time when we the error comes from most of the time from human, I mean, human mistakes. And how can we mitigate those? Those mistake is by automating all the process that will avoid or prevent the human to be in the middle of the action when he is deploying or maintaining or doing some upgrade of the of the system. So stop is about to take care of all those headache, all those challenges and allow the user or the engineer to focus on the on their main business. So it will increase the productivity. So he will not be he will not do all the routine tasks and without added value tasks. Again, he can focus on what can he can do to improve his day to day activity. And the tool, we also do all the strategy to to just go from where he is to some to somewhere where he can deploy a high availability infrastructure without even without having all the high availability technology in mind. So he don't need to be an engineer or perfect engineer to to know how to configure a cluster, how to configure a high availability, how to configure the storage, how to configure the backup or the monitoring. All those, I mean, what we call the data activity or the data activity in the deployment process for me in the network engineer path can be 100 automatically by stop. And he can reduce the time to the time to be, I mean, to be productive and again, when, for instance, he leave a company, he can let document the documentation will be there for the newcomer to be just taken from where he is to, I mean, to the next level. So everything is automated, everything is documented, and no human process or no human activity during all the deployment, regardless the different platform. If he wants to deploy to do a testing environment, a pre prod environment, and then the production environment, he can do all those environment smoothly, freely without having all the challenges that can, that the IT, I mean, constraint can introduce. So the idea behind the stop is have a unique approach where we are service centric, so we focus on what you want to do, what is your main business. So it is service centric, and it is agnostic, agnostic in term of, we don't care about the underlayer platform, it can be on your private network, it can be on your public network, it can be on a data center, we don't care about all those, we do have plugins. All plugins are available to connect to your public cloud, or to your private infrastructure, or if it is on KVM or on VMware, or Proxmox, or just name it. So those, those tools, those plugins are available, so you can just deploy it, regardless where you are. But we also introduce the term, the notion of pricing. So that also will allow you when you are deploying on the infrastructure where you are being charged of using this infrastructure, you can know exactly how much those infrastructure is, I mean, are costing. And then it is unified, so from one point of view, you can view, you can see all your system, all your infrastructure from one point of view, and you can decide what, where you can migrate your infrastructure to, or how you can do all your administrative tasks from one central point of view. And again, it is micro service based, and it is API ready. And yeah, so all the tooling behind our open source, and those are the tooling we are using. It is Django with Python, Angular for the front end. And for the automation part, we are using Terraform and Encibo. And then for the documentation, and the CICG, we are using the GitLab, and the NetBox, and the Githubs. All the logs are managed and processed with the stack, Elasticsearch and Logstash and Kibana. And then the API are proposed through Django REST framework. And then the OpenShift for the Kubernetes and the Docker, the environment automated for you to just do the testing and the pre-project before going to your production. So you have, you can have, you can have your identity card environment without being on the, on the, on the, on the real, on the real platform. But you can do it in continuous and have all the testing, all the, the preparation before going to, I mean to production. Again, the, the architecture of Stop is about having everything through API. So we have the core of the, of Stop that manage all the, all the actions, all the, all the process. And we have the front end happening for the Angular GS that show the user, user-friendly interface. We have the service catalog. That is the collection of images or application or, or, or automated platform like MIPs, Intel MQ, Elasticsearch and Logstash, I mean stack automatically provision for you. So just to just, just to just spawn it and just be able to run it as, as, as a, I mean snap of your hand. And then we have also a, a stack that also manage the network and the, and the, and the virtual network with, with the SDN software defined network using OpenVSwitch and Istio. And for the documentation, it is purely infrastructure as code, the Git and the netbox and the net dot. And then for the CICG again, the CICG is quite important in this, in our strategy to, to be able to have a predictable behavior of your, of your deployment of your migration. So everything, what, what are the different actions that you are doing must be processed through a CICG continuous integration and continuous delivery process to make sure that all your actions are predictable. And then what you are expected to see at the end is what you have already tested and make sure that you will not break something when you go to production. The backup will be automated for you. So you don't need to care about the backup and as well as for the monitoring. And then for the firewall, the firewall, or we provide by default, the PFSense, the software firewall, as well as the net filters, the firewall on your machine, the machine that you are providing. I mean that, I mean that you are, I mean that you are using, it can be your Ubuntu machine or your Linux machine. We are using a net filters. Uh, people are calling us also before the name is IP tables. And, uh, if you want to host your platform on the, on, on the Kubernetes architecture or Kubernetes cluster, we do have also plugin to do that. If you want to host it on your, on your private network in the hosted environment where you have your KVM, your proximal or your VMware, uh, hypervisor. We also have a plugin that allows you to deploy on your, on your platform. Again, it is platform agnostic. And then if you do have platform on the public cloud, on the data center somewhere, we can, we do have also plugin. As soon as there's a way for your platform to communicate, to communicate or to talk with your hypervisor over there. We have also plugin for you to just deploy on Amazon, on Google, or, or Linode, or just name it. Uh, I mean, cloud providers. And then this stuff is available on premises and on a hosted mode on premises on your own machine, or can be also, or we can also provide a platform for you to host the platform for you. And it allows you to run your, your, your day-to-day business activity, like, uh, your, your, uh, messaging, your chat, your, your, uh, uh, ticketing system, and also help you to automate your, all your, uh, service framework. And I will let, uh, Jean Robert take it from, I mean, from, I mean, from here to explain it more. So basically Tim has day-to-day business activities, right? Like having a CRM, uh, having a website, uh, having, uh, a way to communicate with, uh, internal and external stakeholders, uh, et cetera. So we have integrated a couple of tools, uh, to be able to do that. And we, we, we are, we can, uh, integrate many other tools in, in the platform. And the second thing is that you have a different kind of service based on, uh, as a teacher, based on the first service framework that you offer to your constituency. And those services comes with a couple of tools that you use to, to deploy those services. So we have integrated also a couple of tools. Uh, so the platform is moving, uh, as we go, depending on the need. Data expressed by the teams. Like for example, we just did something, uh, that is not part of the open source tool. We just use the platform to deploy for TCM, uh, KVM, uh, infrastructure, uh, to, to assist the team. So basically, uh, we integrate a couple of tools and services in the platform. So next slide, please. Uh, so, uh, in terms of, uh, 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 tools that you use in your day-to-day operation. So we have a couple of, uh, uh, things from RTA or STK, uh, Matermos, uh, Sugar, CRM, et cetera, integrated in the platform. And, and next slide. And, uh, in terms of, uh, tools that you use to deliver, uh, services to, to your constituencies. We have also integrated couple of tools that, and all those tools, uh, deploy, uh, automatically. And we will show a demo, uh, at, at the end, a quick demo. Um, so next. So where we stand today is that we are planning to, uh, release and stop, uh, as a, uh, as open source. We were planning to do that last year, but, uh, we made a couple of challenges, um, and we are still working on it. So one of them is to make sure about the open source license policy. As you know, there are four types of license, uh, permissive, weak copyleft, strong copyleft, and network copyleft that require, uh, they all have their requirements. So we are still working through that to make sure that, uh, we are compliant with, uh, various open source license policy in, in, in regard to the different components that we have used to develop the platform. Um, we are still working also on the security update policy. So at this time it is manual, which means that we track OSS components and developers, uh, through the, the attribution file. And then we patch when it is necessary. Uh, usually every six months, but, uh, sometimes, uh, every 30 days, uh, sometimes in 30 days when there is a CV that is created. So it's critical and affects, uh, the operation of the platform. And we have a risk based patching for CVs. Um, and usually it is how the component is used in the package. Uh, the packing strategy is related to risk factor. Uh, so we have four types of risk critical, high, medium, low. It's a little bit different than CVSS because in fact, we use CVSS core and we use the risk factor. And the risk factor is how the component is interact with the system and their spot available. Uh, we are now working, we are following very closely the development of interim Q3.0 to be able to integrate, uh, uh, interim Q3.0 in the platform. And, uh, in the future, so we are expecting to integrate a tools for static analysis. Well, when we are coding, being able to understand, uh, the different coding mistake and correct that, uh, before committing into the, uh, the, the, uh, global code. Uh, we are expecting also to identify a tool, uh, that will help us to, to a dynamic analysis. And, uh, we also, so at this time we do the penetration testing ourselves, a couple of teams that have the competencies to do penetration testing. Uh, perform penetration testing in the platform so that we can understand, uh, the various vulnerability and correct them. Uh, but, uh, we are also expecting either related and invite couple of people, uh, to test the platform or we invite an external penetration testing company. To test the platform to, and to provide us, uh, the various vulnerability related to that. So that's a couple of, uh, activities that we plan to perform before, uh, fully releasing the platform. Uh, as an open source, but at this time, uh, we still use it to, to assist a couple of teams to standard their, their, their service and their business environment. And on this note, I will let Danny, uh, present a quick demo of the platform. Hello. Hola, ya. Aquí es lo que la plataforma, la plataforma, lo que es lo que es. OK. Tenemos dos minutos left. Sí, así que vamos a ir rápido. OK. Y luego... Y no tenemos ninguna pregunta en la Q&A box. Sí. OK. OK. Now, it is how the platform looks like. And then when you want to create a stack, you can see you have a different distribution, CentOS, Ubuntu, Fedora, and we can go to business stack as well to see the different images. And platform that are ready, so you can deploy a DPG server, your rocket chat, your ticketing system, your CRM automatically for your day-to-day business activity, as well as your WordPress or your website automatically. And then you have also, you can deploy, you can choose from the CISR tool, the different platform where you can deploy either the MIPS, the Hive, Intel MQ, or your Grafano Prometheus, or your, or the Cortex platform. And based on what you choose to deploy, let's say I want to deploy the ticketing system, and then you choose where you want to deploy it. Here, I have defined, we have defined only two locations, but you can also define many locations based on your, on your different cloud providers, or where you want to deploy, where you, where you, where you do have access. And then you choose, and then you choose now your plan, and your, and your, and your profile. And then it can be with price, if the, the location where you are deploying, they are, they are charging you to, to deploy, so you can have, you can be aware of how many, how much you are spending, and in term of, 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 of budget. So let's say you want to deploy, and you enable, based on what you want to do, the login, the backup, if you want a promise, the premium support, you enable the monitoring, the IPv6, if you want to. And then you have, by default, your keys are deployed, but you can also add, upload your own keys. And then you set a name. And then you choose where you want to create this, this tag of deployment. You choose now a tag, the tag is for the filtering. And then at the end, you just now name your, your platform. And then once you are ready, you just deploy it. The deployment we start, we will not go through, because we don't have, we don't have enough time. So I will choose an existing deployment. For instance, this one has been deployed already. And then you can log onto the console to see how much the system, and then, uh, you can see, uh, it is, uh, you have your, your, your terminal right away in your, uh, in your win, in your window. And you can also launch the web. Uh, to, to go directly to, uh, to the platform, because it has already the, I mean, the link with the, your credential already push for, I mean, for you. So you don't, so basically you don't need to do that much, uh, to be able to be operational. Uh, all the action, for instance, the Intel MQ is, uh, all those action as provision, uh, and I ready for you to guess, uh, start your system and to be able to, to be, uh, productive at the, I mean, as I mean, right away. Uh, Danny, I, we have to, to, um, two questions, uh, Danny and Sean Robert, um, one of them, one of the question is how easy is to handle updates, patching to store? Will the code be published on GitHub? Yes. Yes. The, yes, the code will be published on GitHub and, uh, the update, the way we, we are writing the, uh, the, the code is we separate the, the front end that is stateless from the data. That is, uh, where it is stateful to make sure that we can change the stateless, uh, code without affecting the data itself. So as you can see here, you can see that in the, we have, we do have the notion of the volume, the volume at the data. So you have the application on top of it and you have your, your data where it is, where you have all your, I mean, your data that you can migrate from one location to another one without losing any, I mean, any data, uh, basically. So the front end can be changed, uh, because the front end is stateless. And then your data are kept and, uh, uh, are having, they do have a different policy to, I mean, to handle it. Okay. And the other, uh, question is, uh, um, the, hi, John Robert, Danny, how many, the new, not so open elastic license affect the project's openness? Uh, how many, the new, not, not so open on how many, the new ones, uh, he refers to the new ones. Uh, how many elastic license affect the project's openness? Okay. Yeah. Yeah. So cause now we are using the, all, all the item, we are using, uh, open source and then based on your, your license or the support that you have with different vendors that can be also integrated in the platform to just allow you to, I mean, to handle, uh, based on your license or the level of, uh, support that you have with different vendors to have your own license deployed. So this is kind of a, I mean, uh, a way we also we provide as well. I mean, in, in our, in, 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 in our code. Yeah. Yeah. So the second thing also is that we are still studying. So as I mentioned in the roadmap, uh, we are still studying different open source policies, uh, to make sure that when we make it available, uh, uh, publicly, we don't infringe any, any licensing agreement or any licensing policy. Okay. So, um, now we have to, to end the, the talk because we, we are running out of time, but, uh, we would like to, um, we are going to get in touch with you again in order to coordinate, uh, um, a new talk for our region because there are a lot of people that are interested in, uh, in the, in this, uh, project. Okay. Thank you very much. Uh, it's in a very interesting project and congratulations. Um, thank you again. See you. So now, uh, we are going, uh, the next talk is, uh, hi, Mayra. Hi, we don't have translations from English to Spanish. Um, please do, uh, use the, the Q&A box in order to, to write a question for the, for the speaker at the end. Um, we are going to listen to, uh, Mayra Rosario Fuentes, senior researcher from Trend Micro Inc USA. And she is going to talk about cyber criminal underground economy of exploits. So Mayra, whenever you, you want, you can start to talk. I'm going to let you know when we are, uh, uh, five minutes left. Okay. Okay. Can you see my presentation? Just want to make sure. Yes, we can see. Uh, we have, we are seeing your, your present presenter view. If you want to go to the whole one down. Okay. Now I have two monitors. So sometimes it screws it up. Okay. Okay. Yeah. Are you seeing the right one now? Yes. Yes. The right one. Thank you. Okay. So, um, I'm going to present cyber criminal underground economy of exploits. So, um, let's start about, uh, first talking about how this research came about. So this research covers a year long study into the underground market of exploits from January, 2019 through December, 2020. I looked into over 600 different, uh, cyber criminal, uh, forums and due to the volatility of the dark web marketplaces with, um, exit scams and takedowns, um, a lot of these sites were just, um, excluded for this research. The majority of the forums were free to join with a few asking for membership fees, such as like exploit, um, forum. Uh, the research was focused on English and Russian language forms specifically, but other forms, um, language forms do sell exploits such as, uh, the Chinese market, but, um, Russian and English or the most robust, um, right now I'm more accessible to people. So some of the examples of popular forms included in the research were Russian language-based forms exploit and WWH club and XFS. Uh, some examples of the English language forms looked up included rate forms, hack forms, no lead and cracked. So we research advertisements from sales of exploits and we try to filter out advertisements that we thought were from scammers or had a low reputation. However, this is not an exact science, but we're, we did our best to not include them. Uh, we also looked at what cyber criminals were requesting to purchase sort of like a wishlist of exploits. So some of the results were that Microsoft products made up 47% of requested CVEs in the underground. IOT only made up 5%. While this is low, there's going to be an increased bandwidth of connected devices with a 5g technology entering the market. And it's going to make more IOT devices vulnerable to cyber attacks. The average price people were willing to pay were $2,000. Uh, 52% of exploits requested were less than two years old. We also did see, um, some criminals asking for more than the average of the 2000. We saw some go up to asking, uh, or willing to pay up to 100,000 for, uh, things like Microsoft exploits. So here are two examples of requested exploits in the underground. The top graphic is a English language forum, and this is for CVE 2019 1151. Uh, this specific CVE is a remote code vulnerability that exists when windows font library and properly handles specifically crafted embedded fonts. Uh, the bottom graphic is from a Russian language forum, and this user's looking for assistance with an Apache web server exploit. And he's willing to pay up to $2,000 and looking for help specifically on finding a payload. So the most popular advertised exploits in the last two years were Microsoft Office, Microsoft Windows, Internet Explorer, and Microsoft RDP with 61% of the market share. The most advertised end days in English forums was from 2017 and 2018, while Russian forums were mostly one-year-old exploits. Russian forums also had a variety of exploits for sale, unlike English forums that sold most often Microsoft and Adobe, um, exploits. Russian language forums were also more professionally run than English, uh, affordable end day exploits for selling Russian language forums included a Microsoft RDP for 200, a WinRAR for 300, and a Cisco for a thousand. In English form, Microsoft Word and Excel exploits started as low as $35. We found that 54% of the exploits offered for sale were for two years old, were less than two years old. So we took a deeper look into what cyber criminals wish lists versus the sold market and the underground. And we noticed that the most requested was still windows on both sides, sold and requested. Uh, cyber criminals, um, may be looking at what people are, um, requesting before they try to sell their product. So here we have two sales advertisements for end days from Russian language forums. The graphic on the left or the top, um, is a seller advertising a bundle of exploits from 2020. And you can see that they're offering some starting from 6,000 all the way up to 30,000 for the bundle. And the graphic on the bottom is another Russian, um, exp, um, forum. And this graphic, the seller is advertising CVE-2018-0296 and, um, 2220-0 of 3452 for a thousand dollars. Um, these two, uh, vulnerabilities are specifically for Cisco that could allow, allow it on uneducated, uh, remote attacker. So exploits in the underground have different life cycles. Some can last as simple as several months up to several years. So what does a typical life cycle for an exploit look like in the underground? So it starts off with the vulnerability being developed, the capabilities weaponized by cyber criminals and then kept secret. The zero days offered for sale in the underground. The vulnerability isn't either sold to a bug bounty program discovered by a researcher or sold to a third-party vendor. Next, the vendor becomes aware of the vulnerability patches and release it. Cyber criminals then either stop selling the exploit or they will continue to sell the patch exploit now at a special discount. Now there's no longer a zero day. Cyber criminals can continue selling the exploit sometimes for two or more years at a lower price. Some cyber criminals begin to bundle some of these exploits to make more, uh, profits. And finally, the exploit is no longer sold in the underground when it's no longer profitable. And this can be due to newer releases of a product being used or the exploits to a well-known patch. So here's an example of a life cycle. So for an exploit. So this exploit is for, um, Zycel and it's a, um, network of stack storage and firewall products are affected by this remote code execution vulnerability. Um, so here, uh, this starts off in February, 2020, when a Russian forum user was advertising this exploit has a zero day for $20,000. The researcher Krebs wrote about this vulnerability in February, shortly after. And in March, the CVE was publicly disclosed and patched. By the end of the month, we started to see a new MRI variant using the CVE. And in April, we started to see it in our systems and trans systems, um, being affected, affecting our customers. Uh, then in May, we saw an actor selling this exploit now at a discount. Now that people have started patching it for 10,000. And a few months later in August, there was a forum user on a Russian language forum requesting, uh, help and willing to pay up to $2,000 to execute this, uh, CV. So another example is the dirty cow exploit, and this is a current kernel vulnerability that allows any unprivileged existing user to escalate privilege to root in a Linux or a Unix system. So this vulnerability is four years and ongoing. So it starts off in November when the vulnerability is publicly disclosed. We start to see the, uh, vulnerability being used for, um, malware, for Android malware. And then in April, 2018, so now we're talking two years later, there's a, um, hack forum user asking for help on how to implement the CVE. A year later in February, 2019, we're seeing in a Russian exploit forum, users are, um, selling this exploit now for $3,000. Again, we continue to see this exploit being used for more, um, malware, in this case, the Exodus spyware. In February, 2020, we're seeing the outlaw crypto mining group using dirty cow. And in May of 2020, um, exploit user asked for assistance on how to use the CVE. And this is still currently being sold in the underground for different prices. So some of the types of, um, sellers we find, um, would be one of the experienced ones. And this one, these two, um, advertisements you see here are from sellers that've been in the market for at least three or more years. Um, usually these people sell at least two zero days a year or several one day exploits, what some people call end days and prices start around $10,000. We also saw forum users discussing the multiple bounty programs and negatives and positives of submitting to them. So while the majority were pleased with their experience, there was a handful that were disgruntled with them. So some forum users complained about the long waits for submissions, the lack of replies, we're not receiving the bounty money. So some forum users discussed maxing out the bounty program and submissions allowed for the year. Some of these bounty, um, sellers decide to sell their programs. There are out exploits on these cyber criminal underground forums. So another type of seller are exploit brokers that we found. And these brokers offered to buy exploits for cash in turn would submit them to bounty programs or sell them to foreign markets. Some offered high payouts for finding zero days while many did not advertise the potential payouts. The graphic on the top is from a Russian language forum. The advertiser mentions a private company that is looking for zero day vulnerabilities and their wishlist of exploits, including their version numbers. The bottom graphic is from a Russian language forum. And this seller is, um, buyer is looking for internet explorer zero days, and he's willing to pay a hundred thousand. So some cyber criminals in English forums like to sell exploit builders for a monthly fee. These exploits are constantly updating according to the advertisement. We don't know how they're not being detected by antivirus companies. We would think it'd be a little hard to keep an updated, uh, vulnerability every month. Um, prices can range from 60 to $2,000 a month. So the graphic on the left is an example of an exploit builder subscription. And you can see the different type of exploits that includes for a $60 of subscription, and then all the way up to 120 a month. The seller on the right, um, is selling bundles from 2017. Um, is selling bundles from 2017. And you can see that the price starts from 11, from $800, uh, per month. If you are a brief returning customer. So cyber criminals would use the cheapest tool to get the job done. In most cases, they don't require a zero day or recently released vulnerability, and instead turn to 10 years old vulnerabilities. So WannaCry for instance, came out in 2017. And we noticed that if you use Shodan, which is a search engine for internet connected devices, we found that over 700,000 devices were still vulnerable. And right now in 2021, WannaCry is still being used. We also noticed that there were 22% of exploits sold in the underground that were over three years old. And 48% of exploits requested were at least three years old. So these are, um, some of the exploits sold in the, uh, outdated exploits sold in the underground. Um, exploits that have been patched for years are cheap to be, um, sold in the underground. English form users often ask for these old exploits or with help with implementing them. In 2020, we investigated an actor selling an exploit that targeted Excel versions from 27, from 2007. And window versions. And he was selling his exploits from $15. And in English language form, a cybercrime was selling a bundle of exploits starting from 2010. And prices were from $800. Some cybercrime criminals included virus scanners, um, to demand a higher price for their exploits. While many exploits are for sale, there's occasional outdated exploits that are shared for free, both in English and Russian forms. So the oldest requested was, um, what you see here, uh, Red Hat, Qualcomm, Microsoft exploits, and Dirty Cow. So where do we see the future of the exploit market in the underground? We believe the feature of the exploit market is going to be access as a service. Access as a service become like the new hot commodity in underground markets. Many sellers mentioned specifically which exploit or CVE was used to compromise the business entity. Access as a service is also more lucrative and it can demand higher prices than exploits and does not require much scrutiny from form users like exploit sellers usually received from potential buyers. There are two types of sellers of access as a service and more professional ones dedicate all their time to just selling this. And then there's, there's a type of kind of script kitties that just got lucky and found a vulnerability that worked. So the script kitties don't dedicate all their time to this and, um, do not have professional portfolios. So graphic on the, on your screen right now is from a Russian language forum and the sellers offering email servers from $2,000 and up and even recommends that maybe you could use some of this for, uh, BEC attacks. On this screen, this is from an English language forum and the sellers offering access to two banks starting from $1,200. Um, and he says specifically that he used a remote code execution to gain access to this. So some of the next steps that we recommend in your patching plans factor in what criminals are, um, looking to use and buy. Don't simply just patch by severity for short on time. And you should look maybe into Microsoft and Adobe products as being a priority on your list. And thank you. Okay. Thank you, Mayra. Very interesting. Your, your, your presentation and the numbers looks like scary because cyber criminals are not, uh, um, resting. They are always working 24 hours the whole year. So, um, does anyone have, uh, some question for Mayra? Um, I don't have any, uh, you have, uh, Jorge Utrera says in the chat box. Gracias, Mayra. Super interesante. Very interesting. Thank you very much. So, um, no, no questions. So, um, thank you Mayra for letting us know what is going on because this is, um, this information is very important for everybody of us because we have to plan our, um, steps to, to protect our, our assets and our networks and, um, 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 and also to, to, um, to give security awareness to our users as well because the users us sometimes we, we forget about it. So, uh, we are going to start again, uh, um, uh, seven, uh, yeah, uh, at, uh, five PM UTC. So in just an hour and four minutes sharp, we are going to start again. Uh, so we have, uh, um, next talk is, uh, about ransomware uncovered from the, uh, from Russia. So see you in an hour and three minutes. Bye. Nos vemos en, en una hora y tres minutos en punto para continuar con las siguientes charlas. Gracias a todos por estar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.